Un colegio y Manchay convirtieron la plaza central en un ring de boceo callejero y para jactarse de su pelea a puño limpio, difundieron lo ocurrido en las redes sociales. Violentos y sin temor a nada, es como se mostraron estos escolares que protagonizaron una pelea a puño limpio en Manchay. Aquí con patadas y puñetes, cinco estudiantes que vestían el uniforme de la institución educativa 7102 San Francisco de Asís, terminaron en el suelo producto de la pelea que fue grabada y publicada en redes sociales como si de una hazaña se tratara. Esta pelea callejera protagonizada por escolares de apenas 14 años se registró justamente en este punto, en la plaza cívica de Manchay, minutos antes de las 7 de la noche. Este enfrentamiento se pudo detener gracias a la presencia del personal de Serenazgo, quienes incluso tuvieron que reducir en el suelo a estos escolares para evitar que se sigan agarrando a golpes. Comerciantes de la zona denunciaron que la policía de la comisaría de Manchay, ubicada frente a esta plaza, no acudió al lugar pese a escuchar los gritos de los estudiantes y las alarmas. Necesitamos mayor prontitud en la reacción de los policías y tanto de los serenazgos, porque se ha prendido la alarma que han puesto en esta zona y no había reacción alguna. Pero esta simbólica plaza, ubicada a solo un par de cuadras de este colegio, se habría convertido en el escenario de continuos enfrentamientos entre escolares, según señalaron los vecinos de la zona. Estamos abandonados, el alcalde se ha desaparecido, no realmente más está en su campaña y se ha entretenido, y mucha violencia, no es la primera vez. ¿No es la primera vez que se pelean? No, no es la primera vez, siempre se agarran así, rivalidades de colegios. ¿Y aquí en la plaza? Siempre en la plaza, siempre es el punto de encuentro por acá. El municipio informó que tras la intervención de estos cinco escolares, entre ellos un adolescente, iniciarán campañas de sensibilización y charlas preventivas. Vamos a intervenir en el Colegio San Francisco de Asís, haciendo una charla de sensibilización a los alumnos de primero a quinto de secundaria, para fortalecer y corregir lo que pasó el día de ayer a través de charlas por el buen trato. Y vamos a hacer visitas domiciliarias porque tenemos ya identificado al grupo que ayer ha hecho disturbios en la plaza cívica de Manchero. Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre estos enfrentamientos que se han convertido en una constante en las escuelas y que podría terminar en una tragedia.